Como se me ve el pelo Mira, yo me puse esta chaqueta en honor a tu... ¿Qué te pasó en el pelo, gorda? La cagué Está como tornasol, como que tiene como 10 colores en la cabeza No te vengáis a reír de mí, eso es pesado Yo voy a contar la verdad Pero a ver, agacha la cabeza, mire, tiene como 3 colores F***, amigo, usted en su casa, mírenla Me regalaron un champú y un bálsamo Ya, champú y bálsamo Porque yo compro un champú especial que es azul Y es justamente para blanquear el pelo Qué precioso el blanco que tenía, ¿verdad? Ok, no vi el envase, no lo revisé Como vi que era del mismo color azulito Me lo eché en la mano y me lavé el pelito Y cuando salgo de la ducha ¡No! Casi me da un ataque Y el resultado Cuando me veo el color casi me caigo muerta ¿Qué hice? Masaje de aceite al tiro Con un buen aceite Pero igual tenéis personalidad para salir a la calle, ¿eh? Esto tiene arreglo El problema es que cuando la gente no tiene sexo no tiene arreglo ¿Cómo le saca usted el acceso a los tontos? ¡No puede!